La Maestranza Curro romero, la gente va a los toros, con un pañuelo, pero no pa' pedir la oreja, para poder limpiar los asientos. Hace unos días me regalaron a mí una entrada, ya había morante gente que con se me quedó en casa. Yo cuando toreaba curros y disfrutaba, porque lo veía cagado y hasta las franjas. Si tú quieres ver, faenas de maravilla, ve que sin pañuelos, llévate el casco y sin muletas, campos se brilla. Niña rinco de piedras y arena, deja tocar largo sendero. Loquito por ti soñé, loquito por tu querer, la huella la borra el tiempo. Pero nunca borrará, niña tu peso, niña tu peso. Loquito por ti soñé, loquito por ti, la huella la borra el tiempo. ¡Ahora ve que ser una cruz! con la huelga que hemos tenido, no se conforma. El bigote sigue diciendo que aquí hace falta ya una reforma. Para la boda de su vinita no corren norma, no se celebró con tranquilidad y muy buenas cosas. Que ponga en conocimiento de Andalucía, que ofrece lleva a su casa para la alcancía. Déjate de cuento, arna, déjate de rollo, y de reforma porque tú tienes pago a tu vida, seguro el pollo. Niña vengo de tierra y arena, deja tu otra largo sendero. Loquito por ti soñé, loquito por tu querer, la huella la borra al tiempo. Pero nunca borrará, niña, tu beso, niña, tu beso.